Si, si lo mire el chabón Chali, si lo mire, que mierda eso Si, un culiao Un nomni chabón Que mierda de loco Si, pero yo no se como se ve Se esta cayendo ese chabón Mira, 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 mira A gusto chabón, que lo mire Un nomni chabón Que mierda de loco Que mierda de loco Si, pero yo no se como se ve Se esta cayendo ese chabón Mira, 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 mira A gusto chabón, que lo mire Que mierda de loco Sea, pero yo no se como se ve Si, pero yo no se como se ve Que mierda de loco Que mierda de loco Y en la que mira